Horóscopo de Sagitario para hoy, domingo 6 de junio de 2022. Esta semana haré yo los horóscopos, porque Laico está de vacaciones. Soy Elvira. Sagitario, tendrás que tener tenacidad para lograr tus objetivos, pero puedes hacerlo. La situación mejora y se mueven tus recursos económicos con mayor rapidez. Aunque haya cambios en tu trabajo no te asustes, serán positivos a largo plazo. Habrá oportunidad de poner en marcha lo que te parecía imposible en tu economía. Te podrían entrar ganas de viajar para ver a cierta gente que está lejos. En el amor, si entiendes que parte de la culpa es tuya, estarás en el camino de la reconciliación, no tomes decisiones apresuradas, sigue el curso normal de los acontecimientos. No tienes mucho humor hoy, intenta controlarte para evitar problemas. En la salud, dedicarás más tiempo a cuidar tu alimentación y tu imagen, te sentirás mejor física y mentalmente. No te excedas hoy en tus comidas porque podrías estar recargando tu organismo, procura comer sano y con mesura. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!